Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del cuarto episodio de la segunda temporada de The Mandalorian, un capítulo que al principio parecía que sí, que iba a ser aventura, diversión y buen rollito, pero que no se iban a tocar tramas interesantes de la historia, que iba a ser un poquito de relleno quizá. Pero me ha sorprendido porque sí que nos ha contado alguna cosa muy interesante. Como digo, este capítulo se planteaba como una especie de alto en el camino, digamos en el viaje del Mandaloriano, en busca ahora mismo de Ahsoka Tano, alguien muy importante para la serie, que va a ser un nexo muy interesante además con Rebels y con Clone Wars, porque recordamos que este personaje fue el aprendiz de Anakin Skywalker, que corrió un montón de aventuras junto con este personaje y con Obi-Wan, que después incluso en Rebels llegó a enfrentarse con Darth Vader. Con lo cual, tal y como se comentó en el análisis anterior, el hecho de que la incluyan en una serie de acción real, creo que va a ayudar a que el personaje esté mucho más integrado en el universo Star Wars, porque hasta ahora no se le había mencionado ni siquiera en ninguna película de las sagas quizá más clásicas. Pero bueno, parece que esto va a tener que esperar, que ese encuentro entre Mando y Ahsoka Tano y quizá algún otro Jedi que esté con ella va a tener que esperar, porque nuestro protagonista tiene que hacer un alto en el camino en Nevarro para arreglar del todo su nave, porque digamos que la mecánica Mon Calamari que le arregló la nave en el capítulo anterior se la dejó un poquito destartalada. El arranque del capítulo, de hecho, me ha parecido muy muy simpático, esta escena en la que el mandaloriano está intentando que Baby Yoda en ese pequeño agujerito arregle esos cables para que la nave funcione de todo. Después verlos a los dos tomando la sopa juntos creo que es muy tierno, y de hecho creo que el vínculo entre el mandaloriano y Baby Yoda, a pesar de ser un vínculo extraño, porque el mandaloriano no es especialmente muy expresivo, ya que no vemos su cara en ningún punto de la historia, y Baby Yoda además no habla, pero a pesar de las particularidades de estos dos personajes, están siendo capaces de forjar mediante lenguaje corporal, mediante expresiones, mediante esa forma de comunicarse que tienen los dos, un vínculo muy bonito y muy interesante. Además, como ya he dicho otras veces, nos permite ver esa parte más tierna o más paternal del mandaloriano. Descartan de esta forma llegar a Corvus y aterrizan en Nevarro. La Marshal Dune tiene también una escena muy buena de presentación, o bueno, de recordatorio quizá de personaje, destrozando literalmente a una banda para recuperar algunos objetos. Esta escena de arranque de acción me ha gustado mucho, pero tengo que decir que hay algunas escenas de acción de este capítulo que me han dejado un poquito frío, pero bueno, vamos a seguirte porque vienen después. Por cierto, ¿os habéis fijado en el detalle que vemos en las calles del asentamiento de Nevarro? Pues yo no me había fijado, pero Paolo Skileon me lo ha dicho por Twitter, y además me está ayudando también con otros detalles que se me pueden escapar, porque cuatro ojos ven más que dos, y esta vez se ha dado cuenta de que está la estatua de IG-11, seguramente como un recordatorio de aquella última acción heroica que llevó a cabo. Un detalle autorreferencial de la serie muy bonito. La escena de Baby Yoda robando las galletitas, pues que os voy a contaros al final, a mí me gustan, yo sinceramente me están entrando bien, y no soy un tipo de persona a la que este tipo de escenas, en la que el objetivo, digamos, es que la escena sea mona o que nos reamos un poquito, le funcionen demasiado bien en general, pero en esta serie sí que me están funcionando, así que de momento creo que tengo cero quejas al respecto. La trama del capítulo, de hecho, principalmente es que aprovechando que el mandaloriano ha tenido que aterrizar su nave en este planeta, sus antiguos compañeros de batalla le necesitan para atacar o para asaltar una base imperial que aún queda en este planeta, de forma que ya el planeta consiga liberarse del todo del yugo del imperio. Vale, me ha llamado un poquito la atención que teniendo como objetivo asaltar una base militar del imperio, vayan solo cuatro personas, además siendo una Mithrol, que tampoco es especialmente un buen luchador. No sé si es que sabían que no estaba especialmente poblada, pero bueno, aún así hay bastantes Stormtroopers dentro de la base, con lo cual se me hace raro que no hayan ido al menos pues 10 o 12, ¿no? Pero bueno, el objetivo, como digo, es sabotear la refrigeración para que la lava termine con esta base militar. Vamos, la típica sobrecarga de reactor. El personaje de Mithrol también me ha llamado un poco la atención, porque no tengo muy claro aún qué función está cumpliendo en la historia general de toda la obra. Es decir, recordamos que fue alguien que el mandaloriano atrapó y congeló en carbonita. Está claro que tiene una deuda muy grande que saldar, y que debido a esta deuda pues se ve arrastrado a esta misión. Pero viendo cómo le tratan y todo eso, no descarto la posibilidad de que Mithrol en algún punto de la historia sea un traidor. No sé si dando información al imperio o haciendo qué, pero me ha dado un poco de mala espina al personaje. Aunque bueno, está claro que en este capítulo les he echado una mano importante, a pesar de sus miedos y ayudando, por ejemplo, a abrir puertas o a descodificar información de la que hablaremos un pelín más adelante. Vale, luego hay un detalle que me ha hecho bastante gracia, porque es que además vi hace poco Star Wars Una Nueva Esperanza. Cuando Obi-Wan está saboteando la historia de la muerte para que el halcón milenario pueda escapar, me di cuenta de la increíble caída que había, y de que no había ningún tipo de barandilla ni de protección. Para evitarla, y a nivel, digamos, de seguridad laboral ya casi, creo que eso es bastante peligroso. A nivel de diseño visual queda muy guay, pero tampoco tiene sentido no intentar proteger a los soldados o a los técnicos que tengan que arreglar esa parte. Quizá el hecho de aquellas prácticas que hice en aquella empresa en la que me encargue un poco de la seguridad laboral tenga que ver. Pero es curioso porque a mí se nos gusta hacer referencia a esto y al vértigo que le da y al hecho de que no haya ninguna barandilla. Está bien porque es un poco de humor con respecto a los propios diseños que Star Wars ofrece, que sí, que quedan muy bien visualmente, pero que luego en la práctica nos preguntamos pues qué tipo de sentido puede tener. O sea, vamos, que lo he entendido casi como un punto de autocrítica o de reírse de sí mismos en el buen sentido. Y bueno, luego llegamos al momento más importante quizá del capítulo y es en el que encuentran este extraño laboratorio. Si bien el imperio está bastante basado en la época nazi, en vestimentas, incluso en su férrea disciplina militar, al igual que los nazis también hacían experimentos para llegar a conseguir cosas extrañas y totalmente tétricas, parece ser que el imperio también está metido en algún tipo de investigación un tanto turbia. ¿Qué sabemos de esta investigación? Por un lado que Moff Gideon está detrás y aquí el mandaloriano por fin se da cuenta de que Moff Gideon aún sigue vivo. También sabemos, tal y como dice este científico, que se le han hecho ciertas transfusiones de sangre utilizando la sangre de Baby Yoda por la importancia del nivel M en sangre, la referencia más clara que se nos ocurre y que además tiene sentido con el hecho de que Baby Yoda tenga esa sensibilidad a la fuerza de esas posibles aptitudes de Jedi y es que se refiera al nivel de midichlorianos. Los midichlorianos se introdujeron en la saga en la amenaza fantasma y nos hablaron de ellos como una muestra de que quien tuviera un alto nivel de ellos en sangre era más sensible a la fuerza. Con lo cual algún tipo de experimento están llevando a cabo en el que están inoculando sangre con midichlorianos a un cuerpo que no sé si comenta que no lo ha aceptado bien o que lo está aceptando, pero realmente no sé de quién es este cuerpo, si alguien quiere convertirse en Jedi inoculándose midichlorianos, si están queriendo crear sus propios soldados sensibles a la fuerza mediante estas técnicas o cuál es realmente el objetivo de esto que comenta el científico. Pero desde luego sí que nos inserta y nos siembra quizá otra parte de una trama interesante. Y esta temporada no es la primera vez que lo hace, tenemos por un lado la trama de Boba Fett que sigue abierta, tenemos la trama de los mandalorianos queriendo recuperar el sable oscuro, que también se retomará, estoy segurísimo, tenemos la trama de Moff Gideon queriendo recuperar a Baby Yoda y luego tenemos la trama general que es la de Baby Yoda y el mandaloriano intentando llegar hasta los Jedi. Con lo cual es interesante porque The Mandalorian en la primera temporada al menos no había mostrado o no había tenido esa intención quizá de mostrar cierta profundidad en lo que a trama se refiere y en esta sí que lo está haciendo y me alegra. Además no ocupan todos los capítulos pero están ahí y el hecho de que estén ahí a pesar de que después el episodio pues sea así de acción o sea realmente un capítulo distendido porque ese es el tono al final de The Mandalorian, sí que tenemos la sensación de que hay cosas por descubrir y de que hay un trasfondo muy interesante, cosa que ya os digo que en la primera temporada no me dio tanto esa sensación. Tal y como os he comentado antes en este capítulo hay algunas escenas de acción que no me han llegado a convencer del todo como son las escenas de los pasillos en las que aparecen los protagonistas, aparecen los Stormtroopers, disparan dos disparitos, se mueren los Stormtroopers, cambio de plano, otra pero con el mandaloriano, luego otra con la de un Marshal y con su compañero. No sé, han sido como tres escenas un poco parecidas en las que realmente el nivel de tensión ha sido bastante bajo hasta que se encuentran con esa especie de tanque del Imperio. Ahí ya sí que la escena coge un poco más de intensidad, toda esa fuga de la base con ese tanque, la persecución creo que está muy muy bien, visualmente vuelve a ser espectacular todo lo que se nos ofrece y después cuando los cazas Tai aparecen, como el mandaloriano tiene que enfrentarse con su Razor Crest, en una maniobra de vuelo también muy muy espectacular. El nivel de la acción de los capítulos de esta temporada está siendo muy muy alto, dejándonos una escena casi épica por episodio, lo cual tiene muchísimo mérito y se nota, como digo, ese interés de Disney en que esta serie la sitúe en el panorama de las series. Detalle bonito también y que da un pelín más de profundidad al personaje de la Marshal Dune, el hecho de que se nos cuente que es procedente de Alderaan, este planeta que se destruye en Star Wars, una nueva esperanza para probar el arma de la Estrella de la Muerte y también mandar un mensaje a la galaxia del poder que tiene el Imperio. Y tal y como cuenta ella, allí lo perdió todo, de hecho el planeta entero explotó, con lo cual cómo no lo va a perder todo. El detalle final del capítulo es que los mecánicos que han arreglado la Razor Crest del Mandaloriano estaban compinchados con el Imperio. Es curioso que el mecánico que aparece en la transmisión sea de la misma raza que Ochi, un cazarrecompensas afín a la primera orden que aparece en la nueva trilogía. Con lo cual, aunque parece que no son la misma persona, sí que podemos pensar que parte de esta raza se mantuvo primero fiel al Imperio y después fiel a la primera orden y al lado oscuro. En esa transmisión que vemos al final, se deja claro que han puesto un rastreador en la nave. Que Moff Gideon sigue interesado en Baby Yoda, seguramente por todo el tema de la sangre, de los midi-chlorianos, que vamos, que espero que el nivel M en sangre que os he comentado se refiera a eso. Y luego al final también vemos a Gideon rodeado de unas armaduras un tanto peculiares. Que veremos a qué tipo de soldado pertenecen. Y nada, hasta aquí el análisis del capítulo de hoy. Creo que ha sido un capítulo bueno de esta serie, incluso notable, que parecía prometer que iba a ser un poco insulso a nivel de tramas, pero que después ha sabido sorprender y darnos explicaciones y cierta profundidad a cosas que ya estaban pasando. Y que además vuelve a reintroducir a Moff Gideon interpretado por Jean-Carlo Exposito, que es un actor excelente en la historia. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo lo habéis visto? ¿En qué creéis que anda metido Moff Gideon con todo este tema del nivel M en sangre? ¿De qué tipo de soldado pensáis que son las armaduras que hemos visto al final? Y luego, como siempre, me gustaría que me hablarais de todas las referencias que habéis notado en este capítulo. Y que quizá a mí se me han escapado, porque ya sabéis que me encanta Star Wars y que he visto un montón de cosas de la saga y de su universo, pero en esta serie están manejando un nivel de referencias que hace que sea fácil que se te pase algo por alto. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!